Buenas noches, señores, santísimo, aquí, aquí, allá, con mi gente, Chiqui Cruz, el más rico del diablo, aplausos, por favor, arriba, arriba. Te asustamos, Chiqui, con la guitarra, acepté el reto, jamás. Chiqui, oye, Chapaquito, dile al tipo, mira, al tipo ese que está de fuego en tu como, no vea, ya, 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 ya. Amarra, eso es un caso. Sí, que está ahí arriba, eso es quita. ¡Atención a las personas que sepan dónde está Yori y que venga, que se van a los esperando. ¡Bello! Sí, suena que no se lo escuchaste, que no lo estoy escuchando nada, que no lo escucharas hasta abajo. Ok, suena, Chiqui, suena, Chiqui. Señores, me está acompañando la banda bachatera, la nueva ocupación de Alerky Gómez, mi amigo Picaz, el mejor Picaz, el mejor Picaz de Bungo. Me está acompañando esta noche, voy a decir un par de temas, nada más, no me duché. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!